¿Si ves Peter que las mujeres podemos medirnos a cualquier deporte por más complicado que este sea? No, de eso no hay duda, y es que a las mujeres se le miden a cualquier deporte, por muy masculino que sea, como el fútbol. Y si la alegría del fútbol son los goles, pues la labor de nuestro siguiente personaje es evitarlos, y hasta el momento lo ha hecho también, que hoy en día pertenece a la selección colombiana de fútbol sala. En nuestro videógrafo César se le midió al reto de marcarle un gol, conozcamos a este personaje. Hay quienes afirman que la vida es un juego, y sin embargo existen momentos en los que tenemos que competir, aunque en ocasiones corramos el riesgo de perder. Bueno, yo me llamo Jennifer Vanessa Alavi, tengo 19, no, 20 años ya, hace 8 días cumplí 20 y ya me olvido. Bueno, yo practico fútbol sala, y me encanta este deporte porque es diferente a lo que yo venía haciendo en el colegio. Se dio la oportunidad, una compañera me dijo que el equipo de fútbol sala estaba, que viniera, si fuera a jugar. Y entré jugando, no jugaba nada, tampoco corría nada, pues no tenía físico. Entonces yo le dije al profe, cuando estaba cansada así le dije, profe yo quiero tapar. Él me dijo, bueno vaya a tapar. Y entré a tapar y ahí me quedé. Ven, 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 corre, corre. Y me dijo que él hizo, que iba a entrenar para eso. Y poco a poco la fuimos preparando y fue mostrando actitudes y condiciones hasta que se ganó la titulada. Desplazó a la otra arquera al segundo lugar y ella fue la que comenzó a estar en todos los partidos de representación de la unidad. Bueno, el cupo se ganó en el nacional por ligas. Porque fuimos a Santa Fe de Antioquia, al segundo nacional por sala. Entonces representando al Cauca también como la primera selección femenina del Cauca. Por lo general en competencia nunca había hecho un gol. Aquí entrenando sí, había hecho varios goles. Pero en competencia no. Volví a la portera y se lo hice por todo el ángulo. Ese día no la podía creer. Y en ese campeonato nacional me hago tres. Y me convertí en la primera portera en hacer tres goles en un campeonato nacional. Entonces, sí, una... O sea, son goles que uno, que yo creo que cuando esté viejita así, todavía me voy a acordar de ellos. He pasado por tres lesiones que han sido el guince del tobillo izquierdo, una tendinitis del manguito rotador en el hombro y ahorita ese que fue como una tronchada que me pegó ahorita entrenando. No, pues mi mamá es una de las que más regaña que usted vaya a entrenar, a golpearse. Hay cositas que se dejan pero que igual vale la pena. Porque estar aquí es algo muy grande. Yo lo único que sé es que para tener una buena técnica y para estar aquí, para mantener el nivel, se necesita de mucho trabajo. Y eso es lo que he venido haciendo desde hace tres años. Las mujeres, por lo general, y sobre todo aquí en el Cauca, somos muy pocas las que nos hemos destacado. Por lo menos yo estoy orgullosa de representar a Popayán en el Cauca. Voy a tapar mucho más que ayer, pero mañana taparé mucho más que hoy. ¡Gracias!